Esperanza Señor Presidente, les habla el Presidente ¿Qué horas son en Inglaterra? ¿Qué horas son en Gibraltar? ¿Qué horas son allá en Pisterra? ¿Qué horas son en Gibraltar? ¿Qué horas son la vida entera? ¿Qué horas son en el Japón? ¿Qué horas son en Mozambique? ¿Qué horas son en Washington? ¿Qué horas son en Corazón? Nos engañaron, bye bye bon ¿Qué horas son en Corazón? Nos engañaron con la primavera ¿Qué horas son en Corazón? Nos engañaron, bye bye bon ¿Qué horas son en Bogón? ¿Qué horas son en Bogón? ¡Gracias!